Boliviano Al escuelo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra odorosa, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de un buen. Sin el hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de un buen. De la patria, de la colombia, el glorioso respetor concebremos y en sus alas renacuremos. Morirán desestados vivís.